Más de 700 emergencias al año. Ellos resguardan tu vida, tu hogar, tu industria, tu campo, tu vehículo, tu mascota. No dudan un segundo en salir en tu ayuda. Hoy más que nunca, ellos te necesitan a vos. Con tu colaboración, ayudas a salvar cientos de vidas. Vos también podés ser un héroe. Asociate a bomberos voluntarios, llamando al 03564-422-384 o a través de nuestro WhatsApp, 155-05-544 o contactanos a través de nuestro Facebook, Bomberos Voluntarios San Francisco.